Bienvenido, no olvides dar like, dejar tu comentario y suscribirte. Hola mi gente, sean bienvenidos, los saludo con muchísimo gusto. Soy el Conductor X y hoy vamos a ver en este video cómo es que los ochitecos se van alistando para vivir este día de muertos que está en estas fechas. Estamos en octubre, finales del mes de octubre y los primeros días del mes de noviembre. Aquí estamos contemplando el jardín de mi madre, que le gusta plantar florecillas. Aquí vemos el rocío ya de la brisna que cae con la neblina. Al fondo se ve de la imagen como ya el clima cambió, avisándonos que llega a todos santos. Y pues también aquí miren, unas rosas, que como es la naturaleza que por estas fechas aún florean, a pesar de que ya son fríos los días, florean estas hermosas rosas. Alguien, alguien muy especial le regalaba yo de esas flores que le robaba del jardín de mi mamá. Y así entre flores nos vamos hasta el mercado, hasta la plaza, así a disfrutar de esto que es todos santos con este colorido hermoso de flores. Ahí podemos ver el chile ancho para el mole, chipotle. Listo, listo todo para empezar a vivir este día de muertos. Que sería de esto sin esta bandera hermosa que pintaron aquí con el jitomate, cebolla y los jalapeños. Aquí quiero destacar que pues son tomas rápidas las que hice porque la gente no está acostumbrada a que la estén grabando. Y también debemos ser respetuosos todos nosotros que en algún momento pasamos por la calle con una cámara. Respetar a las personas porque no están acostumbrados a que los estén grabando. Esa es la razón por la que las tomas van un poquito rápidas. Pero también me comentaban los señores comerciantes que les pedí permiso obviamente para hacer la grabación. Que acudieran porque a pesar de las inclemencias del tiempo estaban allí para todos los xochitecos. Para que ustedes puedan comprar sus necesidades para la ofrenda. Miren, la fruta, mandarina, camote, yuca, manzanas, melones. Este mercado se pone desde el día 27. Mi abuelita decía que era día de plaza grande porque es donde llegan todos los comerciantes. Pues para traer los insumos necesarios para esta tradición de día de muertos. Por supuesto el colorido no puede faltar. ¿Y qué sería de esto sin carnita, carnita de cerdo para los tamalitos? A ver cuántos nos invitan. Estaremos esperando a ver. Sí, en verdad nos invitan un tamalito. Miren aquí la cuanaca. Esta es cresta de gallo. Por supuesto la fruta es muy esencial en la ofrenda. Así es como la gente viene a este mercado. Alistar sus compras para preparar sus ofrendas en día de muertos. Este mercado también lo podemos encontrar los días domingo que habitualmente es el día de plaza. Pero en estas fechas se ponen con anterioridad para los días que se celebra el día de muertos. También aquí vemos estos productos locales donde la gente cosecha, cultiva las flores, la fruta, la cosecha. Y las trae aquí las jícamas por supuesto. Se me estaban olvidando. Pues demos un brinco con más carnita aquí. Ahí está la pierna, la pierna del puerco. ¿Cuántos se van a echar una piernota encima? Ah caray. No, no, de eso no. Pues sí, como les comentaba también a las personas que estaban por la calle yo les preguntaba si me permitían grabar. Porque luego a veces pues es incómodo para quienes no están acostumbrados. En sí, aquí es como Xochitlán viene. Vean, hay muchísima gente realizando compras en todo lo largo del mercado, de la plaza. Disfrutando también de la experiencia de estar ahí conviviendo con la comadre cuando se encuentran para comprar los jitomates. Supongo que debe aparecer un chismecillo por ahí. Aquí no quise pedirle al señor que destapara sus panes porque se iban a humedecer. Pero ahí están las estrellas, están los muertitos. Y vean aquí esta toma, la realicé para que se den cuenta como en verdad el clima ya cambió. No sé si recuerden o si no han visto mi video anterior donde les mostraba esta parte del centro. Pues muy soleada, aquí se puede ver abajo, se aprecia el mercado. Esa donde estábamos grabando hace un ratito. Pero miren, a pesar de la inclemencia del tiempo, lo hermoso que luce Xochitlán, cubierta por esa sábana blanca de neblina. La verdad es que es muy hermoso vivir en Xochitlán. Vean, esta misma toma la realicé un día soleado. Con esta panorámica nos vamos con algo en verdad delicioso. Así es, esto también es algo muy muy importante para la ofrenda, para vivir esta tradición de Día de Muertos. No puede faltar el famoso pan de huevo, así como los muertitos, el pan blanco, el pan de estrella. Aquí les muestro únicamente el pan de huevo. Visité una panadería. Me permitieron grabar cómo es que están horneando ahí el pan. Miren, miren. Con horno de leña, por supuesto. Esperando su turno para entrar al horno. Estos panes que ya están listos. Para entrar al horno, por supuesto, las hojaldras rellenas de queso, de chocolate. ¿Cuál prefieren? A ver, déjenme en los comentarios cuál les gusta más. ¿Queso, hojaldra rellena de queso o de chocolate? La mía es de queso, por supuesto. Agradezco a Panadería Lornito que me permitió grabar. Y aquí vamos a ver cómo es que decoran rápidamente. Le puse cámara rápida para que no se me aburran. Cómo es que decoran estas hojaldras. Vean el talento, la habilidad. Platicaba con el panadero el señor Raimundo Méndez. La experiencia es lo que te da esta habilidad. Vean con qué facilidad. Obviamente va rápida la cámara, pero pues la facilidad de hacer las figuras, jamás se me hubiera ocurrido hacerlas de esa manera. Obviamente también tiene varios diseños. Me platicaba que a veces los diseños que llevan sus hojaldras son caprichos que se le ocurren a él en el momento. Miren, este me gustó, por eso les muestro una foto. Y de aquí nos vamos nuevamente a un brinco grande. Cómo es que elaboran los tamalitos en Xochitlán. Y también le vamos a poner cámara rápida para que no se me aburran. Vieron, hicieron una pequeña tortilla. Y luego la extienden sobre la hoja del tamal rápidamente. Para que después va el relleno. Después de haber extendido la masa sobre la hoja de tamal. También a veces se hacen con hoja de papatla o hoja de plátano. Pero son un poquito más laboriosos, creo. Porque tienen que tatemar la hoja, tienen que cortarla. Más sin encambio, la hoja de maíz o la mazorca, esta que se ocupa. Pues nada más se remoja en agüita caliente para ablandarla. Y aquí va el relleno, la parte importante. No puede faltar la carnita. En este caso es de cerdo. Y pues le vamos a poner mole. Vean, vean, sí, ayudé. Claro que ayudé a preparar los tamales. Porque esos eran especialmente para mí. Y pues participé. Jalé la hoja para que le pusieran el mole. Una vez de que ya se rellena. Hay que doblarlo. También hice esos dobleces. Nada más que pues no podía grabarlo. Ahí está, miren. Se dobla. Y queda listo el tamal. Así de rápido. Bueno, no tan rápido. Porque si vas a hacer 80, 100 tamales. Si te lleva tu tiempo. Esta es la hoja de papatla. O de plátano. Y pues ahí le quitó un poquito del tallo. Para poder manejarla. Esta hoja la está limpiando. Pero se va a colocar dentro de la olla. Para que sea como un forro. Miren. Se coloca dentro de la olla. Que va a contener los tamales. Para cocerlos. Para hervirlos. Obviamente dentro de la vaporera. Se le pone agua. Y pues no puede faltar. El secreto de las mamás. Una moneda. Que nos está avisando. Que está hirviendo el agüita. Ahí vamos a colocar los tamales. O ahí se colocan dentro los tamales. Listos. Listos. Ya rellenos. Ya hasta se me antojaron. ¿Cuántos de ustedes comieron tamalitos? Ahí en los comentarios. Cuéntenos. ¿De qué les gustan sus tamales? Estos que realizamos. Fueron de mole. Y de salsa de chupotle. Porque me gustan picocitos. Después. Nos vamos. Ya. A la lumbre. A la lumbre. Todos nos vamos. Se va a tapar nuevamente. Con una hojita de papatla. Para que contenga. El vapor. Y pues ya. Están listos casi los tamales. Solo les falta cocerse. Por supuesto. Y ahora sí. Ya está listo todo. Solamente hay que echarle leña al fuego. Vámonos. Hasta adentro. Hasta adentro. De la leña. Del fogón. Y escuchen. Quiero que escuchen. Esta parte. Si logran escuchar. Es como está hirviendo. La vaporera. La famosa. Monedita. Está sonando. Y aquí. Pues ya. Yo me retiré. Tenía cosas que hacer. Pero me mandaron mis tamalitos. Ahí no sabía cuál cortar. Si mole. O de salsa. Y pues. Como estaban dentro de. Mi topperware. No se podía cortar muy bien. Pero miren. Ese es el de mole. Delicioso. Por supuesto. Si desapareces de la toma. Es porque me lo comí. Me lo comí. No me guardé. Nada. Nada. Vamos a probar ahora el de salsa. Aquí está. Delicioso. También. Bien picocita la salsa. Porque me gusta así. El tamal. Que esté picocito. ¿Se les antojó? Pues a mí no. Porque yo sí los disfruté. Y no podía faltar. Por supuesto. Nuestro champurrado. O atolito de masa. Con chocolate. Así me gusta. Para esta temporada. Poder chopear un panecito de huevo. Pues gracias amigos. Esta es la manera en que se vive la tradición. Cuando ya todo está listo. Hay que colocarlo en la ofrenda. Esperen el próximo video. Que les va a gustar. Donde les muestro. Una sorpresa. Bye bye a todos. Gracias a todos por ver el video. Los invito a que se suscriban. Comenten. Y regálenme un like. Sigan apoyando el canal. Los espero en el próximo video.